Tiempo real en su temporada la quinta calle llega a la parrilla de 90 minutos digital con contenidos diferentes y diversos para ti. Creativos, calidosos, lo más suave, te lo explico, I love Cali y deportes. No te lo pierdas todos los jueves después de 90 minutos a primera hora y 90 minutos edición central. 90 minutos digital, información, contexto y opinión.